Drones, una alternativa a los fuegos artificiales. En los últimos años los drones han emergido como una alternativa a los fuegos artificiales, un espectáculo de luces en el aire más versátil y ecológico. Los espectáculos de luces que son capaces de cristalizar estas aeronaves se han convertido en una alternativa a los fuegos artificiales. La firma china, EAN, realizó un espectáculo prodigioso para celebrar el nuevo año chino. Se pusieron en el aire mil dispositivos, que formaron figuras diversas, relacionadas con la festividad. En los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, Intel desplegó 1200 drones a la vez que dibujaron los anillos olímpicos en la noche coreana. Este año las autoridades prohibieron el uso de fuegos artificiales para celebrar el nuevo año chino en 400 ciudades. El motivo. La contaminación, dejando un terreno fértil para la entrada de los drones. El último récord lo ostenta Intel. Para su aniversario número 50, que la compañía celebró en el mes de julio, echó a volar 2000 drones. Estos dibujaron el logo de Intel en el cielo nocturno, enmarcado por el número 50. Los dispositivos son, en definitiva, una solución más versátil que los fuegos artificiales para crear formas en el cielo. Pero además constituyen un camino más ecológico para celebrar espectáculos nocturnos de luces. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video.